debes evitar caer en estafas. Por eso te voy a hablar de cinco formas en que nos pueden estafar. Te aseguro, a mí me pasaron casi todas, pero si tenés en cuenta esto, no te vas a dejar llevar por el cuento del tío. Y vamos con la número uno al grano. Los correos electrónicos, enlaces, los famosos piscing. Ahora, te voy a hacer para que entiendas una posible estafa con un correo electrónico. A mí en 2019 tenía un canal de YouTube. Con casi 40.000 suscriptores, estaba monetizando, estaba muy bien. De repente, poca experiencia, me llegué a un correo electrónico. Con el logo de YouTube, todo de repente, digo, bueno, es de YouTube. Y en la desesperación, me decían el mensaje, abajo en la descripción decía de YouTube, y decía, usted cometió infracciones. Si no entra al link y corrige a este link, me pusieron un link en el correo, dentro de las 24 horas dejará de funcionar su canal. Y imagínense, de repente, 40.000 suscriptores, 5 años de esfuerzo, estaba monetizando. Automáticamente toqué ahí. La falta de experiencia que tenía, me llevó a un enlace, apenas toqué ahí, entré, y me llevó una notificación de Google, que habían entrado a mi cuenta. Automáticamente lo que hice, cambié algunas contraseñas, me di cuenta. Y el canal de YouTube, ese día, figuraba mis videos todavía, pero con el nombre de otra persona. Reclamé a YouTube, hice de todo, no entendía. Lo que no sabía es que YouTube, vos podés, vos como dueño del canal, esa persona si te entra, o sea, supuestamente, me hackearon. Entran a tu cuenta, pueden quedar como administrador por 24 horas. Después, pasadas 24 horas, o en así, pueden sacarte. Son como dueño y pueden eliminarte lo que hicieron conmigo. Y yo, por no saber, no sabía que tenía que entrar a tal parte y eliminar a ese administrador. La cosa que reclamé y perdí todo mi esfuerzo. Tengamos en cuenta en el correo, una cosa a saber. Cuando nos mandan el correo, nos dice luego, ponele Banco Santander, o lo que fuere, y a ustedes se le hacen conocido. Siempre y cuando hay una promoción o algo, ellos aprovechan a mandarte para que entres a un link y te hackean todas tus cuentas. Entonces, cuando te mandan un correo, entra en el loguito y debe decir, si es Santander, te decís Santander.com. Si era YouTube, YouTube.com. Pero cuando, después que aprendí, toqué en el logo y decía, no sé, Jaime.gmail. O sea, nada que ver, no es profesional. Ya eso es uno de los puntos factor, a favor, que va a ser que entiendas. Pero, de igual manera, te recomiendo que esos correos salvos te avisen, que te manden un mail, que entres y podés asegurarte bien y entrar. Pero jamás entres porque te mandaron YouTube un mail y que ingreses a ese link. Tené cuidado. Eso pasa con los correos, los enlaces. Los enlaces también te dicen, fíjate, entraste a promoción y Santander está mandando bien esos virus que mandan también, que entres y vas a ganar un iPhone. Todo eso, tené mucho cuidado. Así que de ahora en adelante, tené en cuenta con este número uno. Los correos electrónicos, enlaces, esos son los famosos bici. El número dos. Vamos a hablar un poquito de las pirámides. ¿Qué es la pirámide? Lo que nosotros llamamos el sistema Ponzi. Esto normalmente pasa por desconocimiento. Y hablando de eso, ya tuvimos un ejemplo de las famosas pirámides, SOE, de Córdoba, que estafaron a miles de personas. Le sacaron toda la plata. Y debemos entender una cosa. Que hay gente buena, que la mayoría es buena. Pero a veces, ¿por qué vivimos así? A veces desconfiamos de esas personas que están buenas por tuvimos alguna situación. Entonces, no es que las personas seamos todas malas. Sino que vivimos precavidos. Vivimos desconfiados. Y es un poquito normal. Que no debería ser. Esta famosa pirámide, como te digo, tenemos una SOE. Ahora, si te mandan de Libertex, si te mandan que tenés que ingresar plata de este Omega Pro, que te manden. ¿Y por qué? Ya empezamos a identificar que es un Ponzi. Porque son gente que te dicen, trae a tres personas, ingresás, que esas personas ponen 500 y vos armás el árbol, no sé qué, y empezás a ganar. Hay muchos que ganan, muchos que, es más, hay muchos que empiezan a hacer bien con ganas, con esperanza, con motivación, sin saber de que la ignorancia, pero hacen buen trabajo, traen gente, gastan familiares y empiezan a ganar. Y muchos hacen dinero. Pero, ¿qué pasa? No te pueden asegurar un rendimiento del 20% mensual en dólares. No te puede asegurar nadie. Nadie en las inversiones. Por eso preguntan a veces, ¿qué es seguro para que el mes que viene gane? Podés tener una estimación, un estudio, un análisis, pero es nada seguro. Esos Ponzi, tenés cuidado. Eso que te dicen, traes tres personas, y ya te nombré algunos. Traes tres personas y después esa persona pone 500 dólares. No jueguen, no te metas a averiguar, investigar. Eso normalmente falta por falta de desconocimiento. Por desconocimiento y falta de conocimiento. Número tres. Las promesas. Las famosas promesas. Eso es un factor de desconocimiento, pero le sumamos emociones, sentimientos. Juegan con las emociones y los sentimientos de las personas. Falsas promesas. Que vas a ganar esto. Y eso pasa de similar con lo anterior. Te dicen, vos agarras y decís, bueno, quiero empezar a cuidar. Estoy cuidando mi dinero, que con esfuerzo lo conté. Quiero multiplicar. Por eso un poco de ignorancia también, desconocimiento. Y te hacen esa falsa promesa de que te voy a trabajar. Te voy a hacer como crecer tu dinero, un 20% mensual. Poné acá y esto y lo otro. Te juegan con tus sentimientos. Y vos, con la desesperación, más los tiempos que estamos viviendo ahora. Hay gente muy avivada y te hacen caer. Te hacen caer muy fácil. Pero, y eso normalmente hace con las personas que carecen de conocimiento. Las personas mayores. Y también los chicos. Que los chicos le ilusionan. Que vas a ganar acá. Vas a multiplicar. Y cae en esa estafa. Ojo con las falsas promesas. Nadie, como el punto anterior, te puede asegurar rendimientos sí o sí en el tiempo. Nadie. Número 4. Falsificaciones de cuentas. Y esto pasa en muchos. Ustedes ven. Inclusive a mí, me mandó un suscriptor, con un amigo de red. Me dice, mirá, me estuvo escribiendo esta. Era mi foto, mi nombre, todo le cambió. En vez de Julián Darroza, le puso Julián Darroza. Y así falsifican. Ahí sube mucho. Yo, te voy a decir por él, nombran el gran coronel, nombran Andrés Gutiérrez. Cuando tienen muchos suscriptores, ¿qué pasa? Interactúa el dueño de la cuenta, el legal, vamos a decir. Usted tiene que fijarse siempre. Porque a veces, por ahí, de repente, sigue, no sé. Vamos a poner a Tony Robbins. Y Tony Robbins tiene un tilde, al margen de la tilde. Eso se paga 10 dólares y tiene la tilde. Pero tiene, sus suscriptores tienen 2, 3 millones de suscriptores. 100.000 suscriptores, sea el que ustedes siguen. Entonces ustedes saben. Y siempre le escriben. Y como tienen tantos comentarios, ustedes esperan que le escriben y no le escriben. Entonces, ¿qué pasa? De repente, un día les llega un mensaje. Uh, me escribió Tony Robbins la foto, todo, el nombre. Y automáticamente, ah, quiero esto, quiero lo otro. Y te dice, bueno, entraste en link, haces esto, podemos tener una charla mano a mano, te cobro 50 dólares, 100 dólares. Y entras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las cuentas falsas? O sea, falsifican un montón. Y esto pasa normalmente cuando hay gente que tiene muchos suscriptores y ven que interactúan con los comentarios. Ven que el titular de la cuenta, vamos a decir, legal, empieza y le escribe, tienes que invertir acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, se van dejando guiar medianamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienen mucho tiempo con la cuenta y esto. No quiere decir que ustedes se tienen que guiar y menos entregar plata, dinero jamás a nadie. Y eso vamos a hablar más adelante de otras cosas. Porque ya entra el robo. Entonces, si esa persona es viva, usted presta atención, entre en el perfil. Y de repente, a mí, en mi ejemplo, me mandó un suscriptor y me dice, mirá lo que me escribió. Estaba chateando, hasta que se dio cuenta, no sé cómo. Pero después miré y automáticamente yo miré, porque sé que no soy yo, y tenía 4 suscriptores. Entonces, de repente, yo tengo 100.000 suscriptores, casi. 25.000 en Instagram. Y parece que 4 suscriptores, es raro, ¿no? Debemos prestar atención a eso. Y jamás, de igual manera, esto es una recomendación, den dinero a nadie. Jamás den su clave a nadie. Siempre, antes de hacer un movimiento, deben estar en un grupo que estén hace tiempo, que se conozcan, que hasta tengan contacto directo o por WhatsApp constante, que se pongan en acuerdo, planifiquen bien, antes de tomar decisión. ¿Podés pagar un curso? Sí, podés aprender. ¿Es bueno o malo? No sé. Es tu decisión. Pero a la hora de aprender, debes aprender, bajar tu cuenta, que eso vamos a hablar de lo que sí viene, la nueva tecnología de blockchain. Y vamos a hablar todo esto del Bitcoin, que no es el Bitcoin, es la tecnología que lo hace importante, y es lo que sí viene. Y va a ser muy importante, vamos a hablar mucho de eso de ahora en adelante. Así que ten en cuenta, y la número 5 es la tradicional, che, hoy el dólar, hay que ir todo al dólar, y todo va al dólar. Y de repente, Julián, no puedo comprar dólarme, Julián, no puedo esto, me restringió esto, la AFIP esto, el Banco Central esto, esta normativa, no tengo ingresos en blancos. Entonces, tengo que caer al blu. Vas al blu, contactás, esto es la típica, me pasó también, contactás con los grupos, inexperiencia, tenés un cuajaborro, lo transferís, y nunca te llevo los dólares. Ojo con eso, forma de verificar cuando vas a hacer una transferencia, es buscar en el buscador de Google, en la lupa, poner el nombre y va a saltar a todas esas personas y al comentario. A mí me ha pasado que me estafaron, bueno, empecé hace mucho tiempo, con el tema de compré dólar, y después busqué y era un estafador que venía estafando. Hoy se ve muchísimo, y tengo para dar muchísimo ejemplos que me comparten a diario. Ten en cuenta el tema de los billetes de trucho, de repente tenés tu millón de pesos y tenés miedo que el dólar se va a deparar, como ahora, y vas, y no tenés otra forma, y vas y compras. No sabés si es un bueno, no lo conoces, y sumás al riesgo de dónde te encontrás y demás. Y eso pasa también con los autos, la falta de experiencia. No me voy a comprar una moto, un autito, para resguardar mi valor, y eso también está muy bueno. Bueno, hoy también voy a hablar de eso. Antes te recomendaba, decías, bueno, hace esto, hace esto, para comprar. Hoy es muy bueno estar pensando en terrenito, un autito, una moto, y te voy a contar más adelante, por lo nuevo de blockchain que se viene, y vamos a hablar de todo eso importante. Pero tenés en cuenta, en cuenta el tema de las motos también. No, voy y me ofrecen una moto. ¿Cuántas motos ofrecen trucha? Es más, te citan y te roban. Entonces, no quiero decir y fomentar el pánico, sino que a la hora de comprar un billete, vas a hacer un cambio de billete, te buscar un lugar público, que haya mucha gente. Es posible, si la persona es bien intencionada, lo citás en un banco, agarrás, vas al cajero, decís, pará, voy a ver, los billetes sean buenos, vas al cajero, que lo vean que sea bueno, y listo, te confirman, listo, una persona de confianza, o en el mismo banco que te evalúen el billete, y listo, ya es una forma de asegurarte. Y la persona, también lo mismo, con los billetes, puede hacer lo mismo, si quiere depositar su cuenta, ahí, si quiere depositarlo por la maquinita, ya lo hacen, hacen la transacción en el aumento. Después podemos debatir por la seguridad de lo que van a ver y lo que van a pensar. Lo mismo, las motos. A moto es fácil, cuando vas a entrar en moto, ¿qué tenés que tener? Policial, que puede sacar online todo patente de la moto, pedir que te haga un libre de deuda, una policial para haberte pedido el secuestro, si está inhibida por algo, debes tener en cuenta, por lo menos, una policial, y a la hora, y en lo posible, ir a directamente con turno de registro para hacer la transferencia. Con todos los papeles, asegurar, averiguar, antes de comprar e invertir tu dinero. Hoy, estamos pasando momentos bastante complicados, donde los estafadores están al pie del cañón. Todo esto, lo que te hablé, no es nada, es para que tengas en cuenta. Hay mucho más, y todo lo que se viene, va a dar un cambio rotundo. Ya te voy a adelantar, que van a seguir las tarjetas de crédito. Ya te voy a adelantar, que si tú no estás en amistad con el tema de la tecnología, con los pagos electrónicos, los QR, te vayas adaptando, porque eso es lo que se viene. Ya hace muchos años dijimos que el dinero físico tiene una tendencia a pronto desaparecer. ¿Y cómo está pasando? Fácil, todo QR, toda tarjeta, van a seguir todo igual. Lo que está pasando es que se viene un cambio, un cambio profundo, y debemos estar preparados, y para eso vamos a hablar en otros videos. Te mando un fuerte abrazo y no te dejes estafar.